Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Vendaño, soy profesora de canto y fundadora de Canta Lírico. Muy bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a ejercitar trinos. Para poder lograr este tipo de adorno en la voz el trino necesitamos desarrollar agilidad y esto nos viene genial porque la verdad que hay que tener de todo un poco como cantante y también te sirve para cuando te cuesta el vibrato, cuando no logras relajarte. Bueno, ¿cuál es el consejo número uno? Para poder hacer este ejercicio vas a tener que tener conciencia y relajadita la laringe, o sea que no va a ser a través de la fuerza. Por lo tanto tampoco necesitas cantar con una voz enorme, con muchísimo sonido, por el contrario va a ser pequeño, pequeño, un sonido relajadito. Lo otro que te quiero indicar es que cuando hacemos ejercicios de vibración, donde tenemos que cantar no es solamente nuestra garganta, es todo nuestro cuerpo el que tiene que acompañar. Así que si estamos muy tensos, muy rígidos, va a costar un montón. Tratemos de estar lo más relajados posibles, de disfrutar y jugar con este ejercicio que al fin y al cabo es para ir explorando nuestras posibilidades. Capaz sale fácil o capaz cueste. No pasa nada. La idea es que vayamos encontrando esas formas de hacer vibrar nuestra laringe y generar este trino que es súper divertido y súper agradable, pero hay que encontrarlo y hay que ejercitarlo. Muy bien, paso a mostrarte el ejemplo. En principio voy a empezar en una nota central, cómoda. Sugiero utilizar, como dije, un sonido pequeño, una vocal cerrada como la I o incluso puede ser mu, mu, pi. Voy a hacerlo con B. Vamos a hacerlo lentamente, la transición de nota, una, otra, una, otra, una, otra, una, otra, hasta que vamos dándole agilidad. Esto es el trino. No sé, se puede sentir el gorgoteo aquí. Puede que salga B. No pasa nada. Es ir explorando, pero sí ir como haciendo esta progresión. La propuesta del ejercicio es ir despacito, ir ganando cada vez un poquito más de velocidad hasta lograr la velocidad máxima que podamos, manteniéndonos siempre en estas dos notas. También es un ejercicio para los dedos con el piano, así que pueden practicar al piano y si no, como les dejo aquí, una serie de ejercicios para voces agudas y para voces graves. Practiquen sus trinos y luego me cuentan. ¡Gracias! 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 Muy bien, espero que este ejercicio te haya servido, te haya ayudado también a encontrarte con tu voz. Y a disfrutar y divertirte un poco, que es un poco el plan, ¿no? Que no siempre todo tiene que ser ejercicios para lograr resultados increíbles, sino también para ir descubriendo nuevas habilidades. Así que espero tus comentarios y si este video te parece que es de utilidad, por favor, compartilo, dale un me gusta, suscríbete al canal. Y no te olvides de darle click a la campanita para los nuevos videos que voy a subir y para que puedas ver todos aquellos que ya vengo subiendo. No se olviden de revisar las listas de reproducción que allí yo las voy actualizando por temas y demás cosas que creo que les pueden ser de mucho interés. Nos vemos la próxima, chicos. Saludos musicales. Adiós.